El Nahual de Puebla, historia de terror. Comunidad, esta historia está basada en hechos 100% reales, las cuales le sucedieron a Francisco Romero Jiménez. Esperemos sea de su agrado. Anteriormente, trabajaba como velador en un corralón federal, las 24 horas del día. Mi lugar de trabajo se ubicaba a las afueras del poblado, muy cerca de la carretera. Mi trabajo prácticamente era recibir a vehículos que no tuvieran sus documentos en regla, o en ocasiones carros chocados y robados que el federal de caminos decomisaba a delincuentes. Pero lo más peligroso de mi trabajo era por las noches y las madrugadas, en las que tenía que salir a dar mi rondín para ver que todo estuviera con normalidad, ya que en la zona se encontraban muchos ladrones de piezas de autos, y aprovechaban la oscuridad de la noche para cortar la malla del corralón y entrar a robar. En una ocasión que salí a dar mi rondín acompañado de mis dos perros, sentía una sensación muy extraña que me hacía estremecer con cada paso que daba. Estando al final del corralón, mis perros empiezan a ladrar muy fuerte hacia un montón de tierra y unas cuantas hierbas. Pensando que ahí se encontraba un ladrón, enciendo mi lámpara para ver mejor lo que ahí estaba. Y cuál es mi sorpresa, que ahí se encontraba un perro negro, de dimensiones bastante grandes, y unos ojos rojos muy imponentes, el cual se dirigió al corral de los borregos de uno de mis vecinos que estaba cerca del corralón. Pensando que se asustaría y escaparía por haberlo descubierto, me doy cuenta que solo me miraba con mucha rabia, como si me quisiera hacer daño, y mis perros en vez de morderlo solo aullaban y no se acercaban por miedo a ser atacados. Así que trato de aventarle unas piedras para ahuyentarlo. Pero antes de hacerlo, el perro comienza a retroceder lentamente hasta perderse en unas pequeñas zanjas por donde pasaba el agua de las lluvias. No sin antes dar unos gritos similares al de una persona. Inquieto por lo que acababa de ver, decido esconderme en una de las camionetas que estaba dentro del corralón, para observar si el nahual tenía la intención de regresar y llevarse a algún borrego del corral de mi vecino. Pasaban las horas y no sucedía absolutamente nada, hasta que mis perros se vuelven a poner muy inquietos y vuelven a ladrar muy fuerte. Inmediatamente salgo de la camioneta, pero ahora con un machete para hacerle frente a ese nahual. Al llegar al mismo lugar donde lo había visto anteriormente, me doy cuenta que el perro traía en su lomo un borrego totalmente dormido. La verdad me dio miedo, y comencé a hacer bastante ruido para ahuyentar al nahual, pero al parecer mi vecino escuchó el ruido que hacía, y rápidamente salió con su escopeta, para dispararle a ese monstruo. El nahual al percatarse de que mi vecino quería dispararle, corrió rápidamente para perderse nuevamente en la zanja, dejando caer el borrego al suelo. Al llegar mi vecino, le platico todo lo que había pasado, y él me responde que efectivamente, que él ya había visto anteriormente, a ese perro negro de enormes dimensiones, queriendo llevarse a sus borregos, y por eso siempre tenía preparada su escopeta con balas benditas, para poder darle muerte a ese nahual. Comunidad, les agradezco mucho que hayan llegado hasta el punto de este video, ya que tu apoyo significa mucho para mí. También, si quieres darme propuestas de nuevos temas, puedes dejarlo en la caja de los comentarios, ya que estaré leyendo cada uno, y también los estaré respondiendo. Muchas gracias.